... ... ... Nosotros vamos a ver con el tramo de Entre Líneas y es con mucho gusto que recibimos también esta noche aquí en estudios al presidente del Banco de Previsión Social al director del Banco de Previsión Social, Ernesto Murro gracias por acompañarnos Un gusto estar con ustedes y saludos a la audiencia Varias consultas para hacerle Murro para empezar, en el marco del diálogo social ¿se va a permitir efectivamente la salida de la SAFAP? o por lo menos se va a evaluar la posibilidad de la salida de las AFAPs, a quienes, bueno, de alguna manera ingresaron y quieren salirse del sistema? Hay acuerdo en que eso sea así. La reunión que trató este tema fue el 23 de mayo pasado, con la presencia de los cuatro partidos políticos, de las organizaciones sociales, de empresarios, trabajadores y jubilados, las propias AFAPs, las instituciones de seguridad social, el gobierno, y el punto de mayor consenso de los cuatro o cinco puntos de consenso que hubieron en esa reunión fue justamente este, permitir la desafiliación o generar mecanismos para la libre entrada y salida del sistema. Yo creo que este es un avance muy importante porque incluso aquellos partidos que fueron principales impulsores de la ley de 1995, que en general, hasta ahora, salvo algunas excepciones, prohíbe, después que uno se afilió a una AFAP, prohíbe salir. Exacto. Bueno, ahora están de acuerdo en que en determinadas condiciones que se discutirán, se permita la desafiliación. Por ejemplo, ¿a partir de qué edad se permitiría la desafiliación? Bueno, ahí hay una serie de factores a considerar, puede haber razones de edad, puede haber la forma en que se ingresó, puede tener que ver con gente que ya se sabe hoy que de mantenerse en el sistema mixto, o sea, BPS y AFAP va a ser perjudicada. O sea, hay una serie de elementos a considerar. Lo que hay acuerdo unánime es de permitir, en determinadas condiciones, que se verá cuáles son, la desafiliación del sistema. ¿Sería revocable una decisión revocable? Está pensada en esos términos, porque lo que existe hoy, reitero, salvo excepciones, que además en general han sido excepciones muchas veces para colectivos determinados, generalmente aprobadas después de las elecciones, en cada momento post-electoral. Bueno, estamos pensando en un sistema más permanente, y digamos, allí se vería de alguna manera cuáles son las posibilidades. Pero hasta ahora, el sistema, uno entra, firma, firmó una vez y quedó para siempre adentro. Y bueno, además hay cosas que han cambiado, porque por ejemplo, en determinado momento, pongo un ejemplo, a la gente se le dijo que si uno trabajaba en una actividad que es bonificada, bonificada es una de las actividades por las cuales una persona se le otorgan algunos años de trabajo de más de los efectivamente trabajados, porque se considera que esa actividad genera un desgaste. Esto sucede, por ejemplo, con los radiólogos, con los docentes, con la gente que fabrica cemento, una serie de actividades. Y para esa gente, la ley inicial previó que como esa gente iba a tener años efectivos de aportes, o meses efectivos de aportes menores a los que se le computaban o consideraban para la jubilación, o sea, iba a tener menos tiempo que el que se le iba a reconocer, las empresas debían hacer un plus de aporte para compensar para que el trabajador no fuera perjudicado. Pero ¿qué ha sucedido desde 1996 hasta hoy? Que muchos trabajadores que tenían ese plus de aporte empresarial que les compensaba eso, ahora por leyes, por decretos, por resoluciones del Tribunal de la Constitución Administrativo, las empresas han dejado de pagar ese sobreaporte patronal, y entonces los trabajadores se jubilan con menos que lo que se tendrían que jubilar. Entonces, este es un cambio de reglas de juego posterior a que la gente se afilió. Claro, claro. Presidente, ¿y cuándo eventualmente se podría dar esta posibilidad? Hay acuerdo, hay entendimiento político, hay que ajustar obviamente los detalles, como usted dice, pero ¿cuándo se podría estar ante la posibilidad efectivamente de liberarse de las AFAPs? Bueno, yo reitero la importancia del consenso, la importancia del diálogo, de que este diálogo viene produciendo estos avances, como también fue el proyecto de ley que ya está a consideración del Parlamento que hace compatible en determinadas condiciones el trabajo y la jubilación para jubilados y nutrientes y comercios. Creo que lo importante es haber logrado este punto de acuerdo, como otros puntos de acuerdo se lograron allí, y esperemos que esto salga lo antes posible. Pero digamos, yo creo que lo bueno es que hay hoy un consenso en este punto de desafiliación unánime, veamos después las condiciones, en que esto se debe de hacer. Y eso creo que es un avance importante. Y ameritará seguramente una buena campaña informativa, porque va a ser complejo para entenderse toda la gente. Claro, no, además hay que asesorar a la gente, porque digamos, esto ya se hizo, o sea, en las anteriores excepcionales y muy limitadas posibilidades de desafiliación que hubo, que fueron tres o cuatro, el BPS asesoró a la gente antes de que la gente definitivamente optara por la desafiliación. Presidente, la rebaja de la tasa técnica dispuesta por el central, ¿hay una estimación por parte del director del BPS a cuántas jubilaciones va a afectar? Sí, hay una información oficial hecha por la Asesoría General en Seguridad Social del BPS, que es un área de investigación muy importante que tiene el BPS y el país, y que muestra que la rebaja de tres a un y medio dispuesta por el Banco Central rebaja la parte de jubilación de las AFAPs. El 30%. Expliquémosle un poquito para la gente cómo funciona el sistema, porque a veces esto no es muy claro. La gente que está afiliada al BPS y AFAP, cuando se jubile, va a recibir una parte de jubilación del BPS y una parte de AFAP, que en realidad lo recibe de una aseguradora, que es otra empresa. Más o menos para el promedio de la gente, para la mayoría de la gente, va a recibir un 70% de su jubilación del BPS aproximadamente, y un 30% de su jubilación de AFAP aproximadamente. Esto varía según los trabajadores, los ingresos, pero estamos hablando del promedio en general para la mayoría de la gente. Lo que se ve afectado es, digamos, la parte de jubilación que se recibe por AFAP, o por ahorro individual, que paga una aseguradora. Al bajar del 3 al 1,5, las estadísticas del BPS muestran que hay una rebaja, según la edad en que se jubila la persona, de una rebaja de la jubilación de entre el 9 y el 20%. Es una cifra no menor. Es una cifra no menor que afecta a un derecho muy importante, como es el derecho que tiene la gente saber cómo se va a jubilar. Claro. Y no hay posibilidades de modificar esa... Claro, es una autoridad monetaria, tiene independencia, autonomía en decisiones financieras. No hay posibilidades de que haya algún cambio, alguna negociación para que haya un cambio. Nosotros creemos que el diálogo nacional también debe ser el camino para encontrar una alternativa a esto. Así fue considerado incluso en esta misma sesión que hablábamos del diálogo nacional del 23 de mayo. Sí. Y creemos que ese es el camino. O sea, yo creo que en los temas de seguridad social, algo que el Uruguay ha ido aprendiendo es la búsqueda de diálogo, la búsqueda de políticas de Estado, la búsqueda de consenso para encontrar soluciones. Y me parece que en ese ámbito... Porque esto hay que discutirlo además en varios sentidos. Por ejemplo, esto está atado de la mano con la tabla de expectativa de vida. ¿Qué es la tabla de expectativa de vida? Es una tabla que existe, que es la tabla que se usa para calcular por parte de las aseguradoras de las AFARs cuánto se le va a pagar a la gente por mes de lo que es su cuenta individual. Bueno, si esa tabla se mueve, se mueve cuánto la gente cobra. Yo creo que también hay que ver qué garantías se le dan a la gente. Porque, por ejemplo, yo no quiero que pase en Uruguay lo que vi en otros países que, por ejemplo en Chile, que de salir un ministro a decirle a la gente, no, este año no se jubilen, porque este año la rentabilidad es mala. Bueno, a la gente no se le puede hacer eso. O debemos tratar de no hacer eso con la gente. Entonces, bueno, yo creo que estas cosas deben discutirse en un marco general, pero que debe hablarse también de por qué las aseguradoras privadas se retiraron de este negocio, porque hoy quedó solo el Banco de Seguros. Bueno, si ese es el camino, habrá que fortalecer al Banco de Seguros. Si el camino es que vuelvan las aseguradoras privadas, habrá que buscar otras alternativas. Pero bueno, me parece que el tema hay que discutirlo con mayor amplitud, mayor complejidad. Es un tema que la gente no conoce. O sea, en Uruguay se ha hablado bastante de las AFAPs, pero se ha hablado poco de las aseguradoras. Y las aseguradoras, que son las que van a pagar la parte privada, la parte AFAP de la jubilación, la parte de ahorro individual, dentro de 10 o 20 años van a ser la parte sustancial de este sistema y de este negocio. Y yo creo que eso hay que hablarlo ahora que tenemos cierto tiempo. Aunque hay gente que ya hoy está... Por ejemplo, hay gente que hoy ya es perjudicada por la baja de la tasa de interés que tomó el Banco Central. Nosotros ya hemos recibido reclamos de gente que dijeron, en mayo me dijeron que me iba a jubilar con tanto y en julio me dicen que me iba a jubilar con menos. ¿Son muchos los casos? Y hemos recibido algunos, pero esto demuestra lo que señalábamos, que es claro que una rebaja de la tasa de interés que pagan las aseguradoras perjudica a la gente. Presidente, de un tiempo a esta parte se había informado sobre investigaciones que van desarrollando el BPC sobre jubilaciones truchas, jubilaciones falsas. Se hablaba de unas 50 más o menos. ¿Son más? ¿Qué resultados han tenido? Bueno, estamos trabajando, en primer lugar, destacar que este es un trabajo permanente del BPC. El BPC tiene lo que es la UPI, que es la Unidad Permanente de Investigaciones. Es una unidad del BPC dedicada a investigar permanentemente situaciones. Investigamos pasividades, investigamos seguros de paro, investigamos seguros de enfermedad, investigamos asignaciones familiares. ¿Cómo se inician, disculpenme, esas investigaciones? ¿Por denuncia? Por denuncias, por chequeos. Por ejemplo, o sea, a ver, uno chequea y ve que en determinada ciudad o determinado departamento nos aparece un número de jubilaciones desproporcionado y, bueno, pone el ojo a ver qué está pasando allí. O se ve por otros síntomas. A veces, por ejemplo, nos llama la atención, como fue una vez que había una óptica muy chiquita que entregaba demasiados pares de lentes a cuenta del BPC. Y, bueno, era demasiado chica la óptica para tanta cantidad de pares de lentes. Y entonces descubrimos que allí había una irregularidad. Entonces, digamos, eso surge del análisis de la cantidad de lentes respecto a la lista de ópticas proveedoras. O lo que pueda suceder cuando vemos que hay determinado pueblo donde resulta que tenemos demasiadas trabajadoras domésticas, jubiladas, o demasiados peones rurales. Claro. Bueno, acá, en este momento, estamos trabajando en investigaciones en el departamento de Canelones, en la zona del Santoral, Ruta 7, Ruta 6. Allí tenemos tres funcionarios destituidos. Ah, ya hay funcionarios destituidos. Sí, tenemos denuncias penales contra personas externas al BPS. Tenemos, en el caso de la ciudad de Canelones, también una solicitud de destitución de una funcionaria y también denuncias penales contra personas externas. Estamos trabajando en el caso de la zona de Libertad. Allí no hay funcionarios implicados. Bueno, hace poco tiempo, ustedes recordarán, un abogado que fue, y está preso, un abogado externo al BPS que está preso en Rivera. Y bueno, estamos trabajando.